El director de Protección Civil de Jalapa, Silverio Ávila Contreras, informó que tan solo en la colonia Luis Donaldo Colosio existen 30 familias instaladas de manera irregular y a quienes se les está exhortando a buscar un espacio seguro para vivir ante el peligro que enfrentan con la temporada de lluvias. Seguimos haciendo ese con el estudio, seguimos todavía recorriendo muchos puntos, así como también la Cored ha estado con nosotros de la mano trabajando precisamente para darnos puntos donde tenemos zonas irregulares y atacar para que no construyan en estas zonas que consideramos como riesgo. Explicó que la colonia Luis Donaldo Colosio es de las primeras visitadas y detectadas como de peligro, por lo que ya se están haciendo los llamados a las familias en vulnerabilidad. En primer lugar se les va a hacer la invitación para que de manera cordial ellos atento a que se encuentran en una zona vulnerable, no construyan y como consecuencia de ellos busquen otro lugar, amén de que son terrenos que no les han vendido, que son terrenos que han tomado y que son de zona peligrosa. Sostuvo que aunque al momento están trabajando en esa parte, el monitoreo continuará en la zona oeste de la ciudad, principalmente que es la considerada como de mayor peligro. El funcionario municipal reconoció que el estudio de identificación de las familias en riesgo tardará aún cinco meses más, pues no se trata de un trabajo sencillo aún y cuando las lluvias están por recrudecerse. De momento se van atendiendo los más vulnerables y los que consideramos que hay mayor riesgo. Lo que contemplamos nosotros es esos cortes que han hecho ellos verticales, que son los que ponen en riesgo sus propias vidas donde construyen sus casitas. Informó para OYTV, Telmedzel Miranda.